Voy a sufrir por ustedes, así que necesito, así me harían un enorme favor si se suscriben, por favor, neta, esperanles. ¡Hey, gente hermosa, preciosa, bonita, chula, tipina! ¿Qué me ven? ¿Cómo están? Yo soy Ney Fabregas. Y el día de hoy, ¡ay no! O sea, de verdad estoy muy nerviosa porque pues en mi Instagram y en mi Facebook que me hicieron preguntas y las preguntas que yo no conteste, voy a comer algo que no sea muy agradable para mí. Entonces, mis amigos del perrito colorado me hicieron el gran favor de hacerme sufrir. Me dieron unos pepinillos y mostaza. O sea, para las personas que me conocen saben que realmente estos dos alimentos no son de mi agrado. Entonces, espero poder responder todas las preguntas. Empecemos primero por las preguntas de Instagram, que realmente fueron muy poquitas. Entonces, escríbanme, síganme en mi Instagram. Este, tengo muchos nervios. Ok, vamos a ver. Rafa Hurtado. Rafa Hurtado me pregunta ¿cuándo y cómo fue tu primera vez sexual? Rafa, ¿por qué tienes esta manía de preguntarme ese tipo de cosas? Ay, amigos, es que ya se los dije en el video pasado. Pero como sé que no me van a creer, creo que va a ser momento en el que yo sufra. Un volado, entonces, si cae águila van a ser los pepinillos y si cae sol van a ser la mostaza, ¿ok? Ok, vamos a ver. Cayó, cayó sol. Es que creo que no se intentó ver con el reflejo. Ok, cayó sol, entonces. Va a ser la mostaza. Huele horrible, amigos, ¿verdad? ¿No les mientes mostaza real? Realmente es mostaza. Ay, no, esto es muy desquedosa, amigos. Ay, no, no, no. Ok. Aquí tengo la mostaza. Ok, ay, no, esto es muy desquedosa. Me voy a comer esto. Bueno, no. Ay, no. Ok, vamos. Ay, no. Voy a bombar. Ah, ya me lo comí. Ay, no. Ay, muy feo. La segunda pregunta. Esta es más simple. La segunda pregunta que también me hicieron en Instagram. Selmich me pregunta que cuando les voy a hacer una entrevista a Salvaje, pues, mándenme un mensaje a mi página en Facebook. Aquí se las dejo. Ok, igual en la cajita de descripción les dejo todas mis redes sociales para que vayan y me escriben. Y, pues, nos ponemos de acuerdo. Ustedes díganme y yo me acoplo a sus horarios y lo vemos y lo checamos. La siguiente pregunta es de Henry. Henry dice, ¿cuál es tu secreto para ser tan hermosa, cool y buena compañera? Pues, no lo sé. La verdad es que me gusta mucho trabajar en equipo y cuando me siento muy cómoda trabajando con alguien, trabajo muy bien, en paz y a gusto. La siguiente pregunta es de Gil. Gil dice, ¿qué se arme la gira? ¿Qué se arme la gira? Hay unas fechitas preparadas para mis chapitos hermosos. Síganlos. Chapsticks de Tijuana. No les puedo contar nada aún porque me van a regañar. No tengo permitidos decir nada, pero... ¿Qué se arme la gira? Las preguntas de Facebook. Dan Vázquez dice, ¿por qué los T-Rex tienen manitas tan chiquitas y no se pueden rascar la pancita? Aunque no se puedan rascar su pancita con sus manitas, pueden tirarse al piso y pueden rascarse la pancita así. No sé. Pues así lo quiso Diosito. Entonces, ¿qué quieres que te diga? No es David Sánchez. Síganos a Second Life. Aquí les dejo su Instagram. Es más, en la cajita de descripciones les dejo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su canal de YouTube para que vayan y lo chequen. Dice, ¿dónde está mi merch de Naifa Oregas? Tranquilo. Eso es más... Es más, Rafa, sé que vas a estar viendo esto, así que todos reclamen de a Rafa que no ha hecho... No, no es cierto. Tengo mi merch próximamente con Bonus Track, que es marca de Rafa Hortado. Entonces, también les dejo las redes sociales de Bonus Track en la cajita de descripciones para que pidan algo. La anita está muy cool su ropa y hay nueva temporada. Edgar Velázquez dice, ¿por qué la carne de burro no es transparente? Y fíjate que yo también me había preguntado muchas veces lo mismo, pero pues no se puede, ¿sabes, Vicky? Pues cuando te veo, pues no se transparente, entonces la carne de burro no es transparente. Pues una carne no podría ser carne si es transparente. Checos Escalona dice... Me hizo reír mucho tu pregunta, perdóname. ¿Por qué mis rodillas tienen el extraño poder de avisarme cuando va a llover? Mira, cuando llegas a una cierta edad... No es que te esté diciendo viejito, pero pues posiblemente sí. Cuando llegas a una cierta edad, es bien raro porque fíjate que a mí también de repente cuando va a llover me duelen las rodillas. Entonces, es de repente cuando pasas ya los 24, vas para arriba, para arriba, tienes ese extraño poder. La verdad, no sabría responderte el por qué, pero también me pasa y no sé si tengamos ese maravilloso don. Es más, de cuando va a llover, si va a ser frío, todo. Yereni Sánchez me hace dos preguntitas. La primera es... ¿Por qué no juntas de nuevo a Victim Rush Querétaro? La verdad es que esa pregunta no la voy a contestar. Es muy triste esa historia. Aparte de que Victim Rush se separó, es muy triste la historia del por qué no me gustaría reunir al team de Victim Rush Querétaro. Entonces... Ok. No, ¿por qué cayó? Aquí está, no la voy a mover. Es que no se alcanza a ver. Ahí está. Cayó sol. Ay, ¿por qué? Casi sol, es que a mí me necesito el palito apagado para hacerme sube. Es que solo un poco. Ay, no, es que es horrible, ¿por qué? Ok. Ay, no. Ay, no, por qué. Ay, no, bien, bien. Voy a vomitar. No sé por qué existen personas a las que realmente les gusta la mostaza. Qué horror. Sabe muy feo. Qué feo sabe esto. Yo estoy llorando. La segunda pregunta de Yereni es, ¿para cuándo el Choney Song está actualizado? Fíjate que no lo había pensado, pero ahora que me lo dices, la voy a pensar, voy a anotar mis canciones, mis Choney Song tag. Y voy a subir el video solo, ¿por qué te me lo estás pidiendo? La siguiente pregunta es de J.D. Hortaz. Diste, ¿por qué no juntas de nuevo al tercero H? Pues yo creo que estaría muy chido, pero a las veces que nos hemos intentado juntar el tercero H, para las personas que no sepan qué es el tercero H. El tercero H es mi grupo de la secundaria, yo iba en el grupo H, entonces ese es el tercero H. Pero, o sea, la verdad es que siento que iba a ser demasiado complicado. O sea, hemos intentado reunirnos mil y un veces, pero entre que muchos trabajamos, tenemos como tiempo muy pequeño, algunos ya son papás, otros se dedican a otras cosas, otros ya no viven aquí, entonces siento que no saldría del todo bien, pero podríamos intentarlo, ¿por qué no? Fonso Juárez me pregunta que por qué adopté el Fábregas, porque es de mi apellido, ¿no? No, no es cierto. El Fábregas, ya sé, ya, bueno, cuando recién inicié mi canal, les conté esa historia. El Fábregas lo adopté por un actor que se llama Cris Fábregas. Él, este, una vez platicando en las redes sociales, me adoptó como su sobrina y me dijo, Naif Fábregas, y yo dije, no inventes eso, se escucha súper cool. Posteriormente lo conocí en persona y demás, y de ahí, de ahí adopté el Naif Fábregas y ya llevo siendo Naif Fábregas hace más de cinco años, entonces, esa es la razón por la cual soy Naif Fábregas. Rodolfo Cortés dice, ¿por qué ya no me hablas? Sí te hablo, pero no hay veces en los que no contesto demasiado rápido los Whatsapps. Y por otras cosas, ¿qué? Prefiero no contestar y prefiero sufrir. Ay, no, cayó águila. Espero que se alcance, espero que no se caiga, que se alcance a ver. Ahí está, cayó águila. Águila significa que voy a destapar este parazco horrible. No sé con cuál voy a sufrir más, de verdad. Ayer llegué a la conclusión de que no me gustan tanto los sabores tan fuertes, porque las aceitunas tampoco me gustan, pero no pude conseguir. Ay, no huelen horrible. Ay, no, este es tan feo. Vean esto, es horrible. Me tengo que comer un entero. No me lo voy a comer, amigo. Ay, no creo que sí me voy a morir aquí. Ay, no, es que fue de tan feo. Ay, no. Ay, no puedo. Tengo que hacerlo. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Sabe horrible. De verdad. No sé cómo les gusta esto. Y la pregunta es de Frank Garza y dice, ¿por qué amas tanto? Pues lo amo por su voz, por su carisma. Por ser él. ¿De quién estamos hablando? Por nombres. O sea, no sé de quién estamos hablando. Y pues, bueno, amigos. Muchas, muchas, muchas gracias de verdad por mandarme sus preguntas. Fueron muy poquitas. Agradezco infinitamente eso. Que hayan sido tan poquitas y yo no haya utilizado tanta esta cosa tan fea que existe en el mundo. Gracias, amigos, por escribirme, por seguirme, por aguantarme. Perdón que me tardé años en subir el video, pero he tenido infinidad de cosas. Perdónenme. Los amo muchísimo. Suscríbanse a mi canal. Somos 500 suscriptores. Eso me pone muy feliz. Gracias, gracias, gracias. Aquí en la cajita de descripción les dejo todas mis redes sociales para que vayan, corran y me sigan y me dejen muchos likes y me compartan y me comenten y cosas así bien bonitas. Pero antes de terminar este video, este video es un reto que yo estoy iniciando. No sé cómo le voy a poner al reto, pero el punto es que voy a retar a tres personas. Y a esas tres personas quiero que vayan y les digan, oye, te reto un like, favor, hijas. Yo también les voy a decir, te reté mi video. Ve y vélo. Y ve de qué se trata el reto. El reto consiste en que ustedes tienen que poner en sus redes sociales, en Instagram y en Facebook o en la red de su preferencia, que les digan a sus seguidores que les ayuden a su nuevo video. Que les hagan preguntas. Y las preguntas que ustedes no contesten o no quieran contestar, van a comer algo que ustedes odien, odien en esta vida. Yo odio la mostaza y los pepinillos, se los juro, yo los odio. Y más, los voy a odiar para siempre después de este video, sabe, horrible. Entonces voy a retar a Second Life. Voy a retar a Rafa Voltado. Y voy a retar a Tatastrofer. Entonces, les dejo sus redes sociales, agita de descripciones para que vayan y les digan, wey, la night te reto. Te leí yo, amigos. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Los amo con todo mi corazón. Bye.